y con el invitado que tengo en este momento nos va a explicar cómo las tecnologías de la analítica avanzada pueden aplicarse en empresas medianas y pequeñas vamos a hablar con juan carlos ochoas de la democratización de la analítica y de la inteligencia artificial juan carlos bienvenido a nuestro programa y cuéntanos cómo la big data la analítica de datos y la inteligencia artificial son tecnologías que se pueden implementar en organizaciones no solo en las grandes sino también en las medianas y las pequeñas muchas gracias primero a nadie y a todo el equipo por invitarme a este espacio encantados encantado de estar aquí con ustedes esa es una pregunta interesante porque venimos de estar pensando siempre que estas tecnologías modernas y sobre todo estas que tienen que ver mucho con la analítica de datos la inteligencia artificial son cosas únicas y exclusivamente para las grandes compañías y la realidad es que hoy nosotros que estamos metidos en este negocio estamos viendo cómo podemos apoyar a compañías también medianas a compañías pequeñas que de manera muy práctica están implementando proyectos de valor de negocio aprovechando estas tecnologías entonces en definitiva viene de hay que invitar en este momento a las compañías pequeñas y medianas a que se den cuenta como ya muchas otras lo están haciendo a que esto no está ajeno a ellos y que no es únicamente para las grandes empresas así es así es y los casos de éxito se quedan sólo en regiones como eeuu y europa o tenemos casos de éxito acá en colombia y en la américa latina claro que sí claro que sí yo creo que eso es lo más interesante lo más digamos interesante y al mismo tiempo retador interesante es porque ya dejamos de tener aquí estas conversaciones de solamente contar la historia de a mira esta compañía multinacional hizo esto con inteligencia artificial esta compañía europea hizo esto con big data es muy interesante saber que de manera local por ejemplo nosotros hemos acompañado a compañías aquí localmente por medellín en antioquia a que implementen proyectos con inteligencia artificial proyectos de big data de manera que puedan potenciar sus negocios pero aquí sea déjame tal vez por por temas de confidencialidad ahorita no pueda mencionar nombres particulares pero si industrias hemos acompañado por ejemplo compañías del sector del transporte que no diría bueno en el transporte de carga que hacer hemos acompañado una empresa que transforme sus procesos de carga de logística hemos acompañado compañías por ejemplo el sector de alimentos del sector retail locales que han podido transformar sus procesos con inteligencia artificial y con analítica de datos en nuestro municipio de nuestro departamento con carlos pero sería muy bueno conocer algún caso de aplicación concreto en una de estas industrias para que nos des un ejemplo cómo funciona claro que sí claro que sí mira por ejemplo déjame tomar este caso del sector de del transporte nosotros a una compañía aquí local muy 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 desde nuestra ciudad que ya tiene un despliegue evidentemente es importante en el país le hemos tomado con un proceso de analítica de datos ayudarles a cómo hacer su optimización de procesos y hoy la forma de hacer su planeación de rutas de planear qué mercancía debe ir en los vehículos cómo hacer consolidaciones de carga cómo distribuir correctamente los vehículos en qué ciudades ponerlas todo ese proceso lo hacemos a través de la analítica de datos integramos una gran cantidad de fuentes de información incluso ya hemos dado hasta el paso integrar la información de la emisión de huella de carbono y le permite la compañía incluso ya presentarse ante sus clientes como una compañía ambientalmente responsable con la analítica de datos que vamos recolectando y ya el cliente tiene operaciones más eficientes y lo más interesante es que le ha transferido a sus clientes finales los ahorros en costos que estos procesos de analítica de datos le han generado claro un tema de costos y un tema ambiental Juan Carlos estas iniciativas son parte de las decisiones sólo de la parte de tecnología de una empresa o los ejecutivos que tienen que ver con el tema de negocio que pueden decidir sobre aplicar estas analíticas esta inteligencia artificial en sus empresas bien yo te diría que incluso lo principal son las áreas de negocio lo que pasa es que por sólo ser términos si quieres déjame decirlo un poquito rimbombantes cuando uno habla de inteligencia artificial big data suenan tan rimbombantes que a veces pensamos que solamente una conversación con las áreas de tecnología al contrario los casos de éxito más interesantes en que nosotros incluso hemos participado han iniciado en conversaciones y apoyados por áreas de negocio déjame te cuento otro caso así muy rápido un cliente nuestro también una compañía del sector digamos de operación inmobiliaria para irme a otro sector que uno diría puede ser un sector aparentemente pequeño ha logrado entender mejor la operación de su negocio ha podido tomar decisiones mucho más rápidas y oportunas y todo el proceso de implementación se lideró con gerentes y directores de áreas de negocio pero al final evidentemente las áreas de tecnología son un gran aliado nos van a apoyar con las tecnologías correctas con las herramientas correctas pero estos proyectos tienen que ser patrocinados desde las áreas de negocio y las áreas de negocio tomar las decisiones de cómo estas iniciativas van a potenciar su desempeño y definitivamente las áreas de negocio tienen que pensar en la transformación digital cuéntanos en ese sentido qué puede pasar con las empresas que decidan no implementar este tipo de tecnologías en su en sus negocios qué puede pasar con ellos claro vean es mira lo primero para mencionar es aquellas compañías que se están moviendo hacia este tipo de iniciativas son compañías que normalmente el mercado la industria en general las llama compañías data driving es decir compañías manejadas y dirigidas por los datos lo que yo me atrevería a decir es que aquellas compañías que no van dando ese proceso de transformación digital donde el tema de ser direccionadas por los datos no es una de sus palancas importantes pueden empezar a perder competitividad y adicionalmente quedarse rezagadas de manera importante frente a sus competidores porque van a tener muchos competidores que están apostando a tomar mejores decisiones basadas en los datos a optimizar procesos basados en los datos si entonces aquellas compañías que ahí se empiecen a quedar a estar temerosas a decir esperemos es peligroso de verdad es peligroso y me quiero regresar a la primera pregunta que me hacías es de cuidado no montarse en este tren y sobre todo aquellas compañías pequeñas y medianas que a veces piensan que esto va a ser sólo para las grandes tomen la decisión hay casos de éxito aquí en nuestra región muy buenos en compañías pequeñas en compañías medianas que están llegando a ser más competitivas que están tomando ventaja sobre sus competidores pero sobre todo que están teniendo una mejor estrategia de relacionamiento con sus clientes y consumidores a partir de direccionar sus estrategias basadas en datos así es y esa y esos datos hay que aprovecharlos y una empresa como la de ustedes definitivamente ayuda a que las empresas vayan a otro nivel juan carlos muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa a ustedes como siempre es un gusto estar aquí en este en este canal estar con ustedes y compartir me encanta me gracias por la invitación bueno amigos esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción